Hola a todos, soy DonPJC y es Hollow Knight. Estamos aquí para continuar por donde lo dejamos, sí señor, así que vamos a ello. Llevamos ya 15 horas y media y no he mirado ninguna guía, dije en el capítulo anterior que seguro que iba a mirar una guía, pero no, porque vuestros comentarios me han ayudado, así que vamos a ir a dos cosas. Me habéis dicho que los puntos estos rojos que tengo se los tengo que dar una enciana que no me acordaba, pero del capítulo 13, así que muchísimas gracias y nos vamos a ir, bueno, nos vamos a ir ya o no, porque ahora hay uno, a ver, estamos donde la zona esta extraña, espérate, ¿dónde estamos? ¡Ah! No, 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 aquí está la mujer, aquí es donde tenemos que irnos y supuestamente, sí, 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 aquí a la izquierda está la señora. Aquí está, fijaos, del tirón, ¿eh? Vidente. ¡Ah, portador espuelto! Deja que le eche un vistazo a la izón onírico. ¡Ah, es al onírico el que me vas a mejorar! ¡Hm, ya has recogido cien de ciencia! ¡Qué rápido! Te resulta natural, ¿no? No me sorprende que los soñadores intentaran enterrarte en aquel viejo sueño, quizás les hayas asustado, o quizás como también son prisioneros querían tu compañía, o sea, también son prisioneros, increíble. En cualquier caso todavía te queda mucho, toma esta baratija para animarte y vuelve cuando tengas 200 de esencia. Ok, y tengo un sello de Hollow Nest, ¿vale? Y vamos a volver. Tenemos 200... ¿Has visto ese portón de ahí fuera? Sí, mi tribo lo cerró hace mucho tiempo y prohibió abrirlo, pues seguramente lo abriremos. Ah, pero hasta donde yo sé, soy el último miembro vivo de mi tribo, así que no tengo que sentirme mal por romper un tabú. Como muestra mi confianza en ti, abriré el portón. ¡Ojo! Vale, pues nuevos caminos, sí señor, todavía tengo más dinero, creo que me quedará 200 o algo así. Ya está, el portón está abierto y puedes entrar al claro que hay tras él. Escucha bien y oirás las voces de insectos que nos dejaron hace mucho tiempo, o sea, fantasmitas, ¿no? Imagino... Vale, ¿cuánto tenemos? Perdón, a ver... ¿Con qué botonera? Con este mismo, vale. A ver, amuletos... Señora, cállese. Déjeme, déjeme concentrarme. Vale, tengo ahí abajo el dinero, mi... Y, ojito, porque de esto tengo 542, o sea, pero que estoy yo... Que soy del taco, ¿eh? Madre mía. No sé. Sí, veo que los sueños de este antiguo reino empiezan a pegarse a ti, muy alentador. Has hecho de mí... Pero que esto ha sido en dos capítulos, o sea, ¿eh? Lo de los 500 y pico ha sido en dos capítulos, pero bueno. Has hecho de mí deprimente trabajo, sea más emocionante. Encargarse de mantener este lugar no es muy excitante. Pero no me quejo. Cuidar las tumbas y guiar al portador son penitencia por viejos crímenes. Hay que mantener el equilibrio de ciertas cosas. Toma esta baratija por tus esfuerzos y vuelve con 500 de esencia. Siga así. Espérate, que igual, llámame loco... Ah, que yo no pierdo la esencia. Genial, creía que la iba perdiendo, o sea... Pero no... ¡Oh! 500 de esencia. Eres todo un maestro en esta causa. Bien hecho. Bien hecho. Me está motivando aquí a tope. Tengo una pequeña recompensa para ti. Bueno, la primera recompensa va a ser el aire acondicionado que voy a poner a ver si se escucha o no. Ya está puesto. No sé si se escuchará o no. Tengo una pequeña recompensa para ti que es... Recogido de uno de mis recuerdos más valiosos, este amuleto os acercará todavía más a ti y al aguijón onírico. Los secretos de este reino no podrán esconderse más de ti. Tómalo y vuelve cuando tengas 700 de esencia. Te esperan más regalos. Ay, qué lástima. Ahora me quedo con ganas de saber más. Uy, perdona, señora. Déjeme en paz. Déjeme en paz. Perdona. Vale, vamos a hacer una cosa. Me habéis dicho que el volumen aún así está bien, pero yo lo escuché un poquito fuerte. Así que, mira, vamos a bajarlo a 5. ¿O no? Vamos a bajar esto a 8 y esto a 9. La verdad que el sonido creo que está siempre muy bien. Así que, nada, bajamos esto un poquito y ya está. Yo creo que así está mejor. Muy bien. Hasta luego. Vale, entonces, ¿qué pasa? ¿Hemos mejorado esta arma ahora más poderosa o cómo va esto? Si es que esto no lo... A ver, ¿cómo voy a utilizar esto si los enemigos se están moviendo? Es que es un poco absurdo. Y nos han abierto esta puerta que tenía ahí el Pokémon de Starmie o Staryu. Y no la han abierto. A ver qué pasa. A ver qué es esto. Vale, me lo imaginaba. No sé por qué me imaginaba que iba a haber aquí un balneario de estos que me recarga completamente o no. Ah, no me recargas. Bueno, escuchar. ¿Otro que quiere pelear? Los bichos de este claro están bajo mi vigilancia. Trátalos con respeto y puedes quedarte. Pero alza tu aguijón y te enfrentarás a mí. Te aseguro, errante, que mi aguijón está afilado y no dudaré. Vale, ok. O sea, me ha dicho que no quiero hablar más. Los problemas del mando. Ya empezamos. Ay, no me das más cositas. Bueno. Otro señor, escuchar. ¿Qué te pasa a ti? ¡Compre! ¡Compra mis galletas! Me han salido mejor que nunca. ¿Pero esto qué es? ¡Compra mis galletas! Pero a ver, que me gustaría comprarte tus galletas. Pero cuídate de tu propia mente, pequeñín. Las mentes retorcidas engendran hazañas oscuras. Y la mía está mucho más retorcida que el resto. Pensé que podría ser mi fin. Pero en su lugar encontré este claro y con él algo de paz. Caspian. Hombre, el príncipe Caspian. Me recuerda a las aventuras estas de las crónicas de Narnia, si no me acuerdo mal del nombre. Este es Mijibug. Muy bien. Mijibug. Insecto Miji. Y este es Rebek. Que es un nombre así más chulesco, pero que a mí no me gusta nada. A mí me gusta más Caspian, la verdad. Este parece buena gente. Y por aquí, bueno, esto me cura o algo. Yo creo que de verdad debería mirar una guía o algo porque seguramente me estoy dejando algo de poderes. O a lo mejor aquí me dan algo. Solía ayudar. Igual aquí, si hago el ataque este mágico con la espada. Pues el ataque oníritico, pues igual me los cargo o algo. Y claro, se enfada el primer fantasmita que nos ha dicho eso, ¿no? Que no les ataque y tal. Solía ayudar a los demás. Los traían enfermos y muriéndose. ¿Qué logramos con ello? Pues no lo sé. Toda victoria frente a la muerte será siempre temporal. Pues claro. Siempre temporal. Toda victoria frente a la muerte será siempre temporal. ¿Qué pensamiento tan triste? Pues sí, muy triste. En fin. No quiere más nada y tú. Bueno, pero tú y tú. No temas, criatura. Aunque la rabia me posiguiera una vez. El aire tranquilo de este lugar parece mantener la raya. Atra. Atra. Y este era Doctor Chagax. Que es el curandero. Muy bien. Muy bien. ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, ¿y tú? Chaval. ¿Eres un guerrero pequeñín? Un verdadero guerrero. Es aquel que se mantiene impasible en el ojo de la tormenta. Mantente impasible, guerrero. Bueno, bueno, bueno. Tranquilízate, amigo. ¿Y tú? Zing. Cacín. Cacín. Le vamos a llevar. Una vez me... Este es más chiquitito. Por lo tanto, habla así. Una vez me obsesioné con el poder... Pero pasar... Pero pasar tiempo en este claro me ha despojado de tales deseos. ¡Qué locura! Anhelar una cosa tan perversa. Vale, tranquilo, amigo. La búsqueda de poder es una meta vacía. Es mejor buscar otras cosas. Pues sí. La búsqueda... Vale. Otra vez me voy a repetir lo mismo, así que no. Y por aquí... Vale. Nos caemos a la parte inferior. Muy bien. Leyendo comentarios. No iba a grabar hoy. Pero leyendo comentarios me habéis motivado a continuar. Ojo. Y este se parece un poco al de los mapas, ¿no? Que por cierto, hace tela de tiempo que no vemos al señor ese. Glowhack. Siempre nos quedan recuerdos de los errores cometidos. No dejes que tus errores sean una carga. Haz que te señalen el camino que debes evitar. Muy buena. Estas cáscaras alrededor de mi cuello son mis queridos amigos. Madre mía, qué mal rollo. Siempre ahí para darme compañía. Y una conversación mejor que la de cualquier extraño de por aquí. Si tú lo dices. Muy bien, amigo. Pues, ¿qué quiere que te diga? Por aquí podemos bajar. Bueno, bueno. Esto es enorme, ¿no? Me imagino. Pues hoy es día de lectura. ¿Te gustan mis aguijones, pequeño errante? Solo porto tres. Mucho menos de lo que las leyendas pueden sugerir. Este es guerrero de cien aguijones. O sea que tiene... Bueno, pues tiene muchos menos, ¿no? Igual. Aún así. Aún así. Cada uno está más afilado que el anterior. Y con uno solo podría cortarte en dos. Vale. Voy a seguir hablando con él. A ver si se cuenta algo. A que mis aguijones son lo más maravilloso que has visto nunca. Sus brillantes hojas son tan afiladas y mortales. ¿Te imaginas que podemos luchar contra toda esta peña? ¿Estás admirando mis maravillosas señales? ¿Qué señales? Pertenezco a una especie distinguida. A pesar de que hace tiempo que no veo a ninguno de los míos. ¿Qué más? ¿Qué más? No pareces portar marcas de rango. Aunque tampoco portas marcas. Ten una clase más baja. ¿De qué eres? Dímelo. ¿Eres un ser superior? ¿U otra mera larva? Karina. Bueno. ¿Y tú quién eres? Perpetuos. No. ¿Disfrutaste tu tiempo en nuestro claro? Te ofrecería un consejo. Aunque para haber llegado hasta aquí obviamente se te da bien explorar nuestro mundo y sus peligros. Pues algo. Regular, ¿no? Creo que me llevo demasiado tiempo. Para tener un tamaño tan reducido. Eres impresionante. Yo soy guerrero y aún así dudaría en alzar mi elijón contra ti. Muy bien, pues pasamos a la otra parte. Mira, este da mi altura. No te asustes por mi pútrida forma. Aunque mude y cambie mi cuerpo, mi núcleo permanece el mismo. Vale. Vale, me va a decir lo mismo. Ok. ¿Y este señor, cangrejito? Todos los problemas de la vida se pueden resolver con la fuerza. Ya está. Este es de Rural. Una. Un mantra muy simple. Y que desde siempre he seguido. Si no fueras tan flacucho, te diría que siguieras mi ejemplo. Madre mía, que te reviento, payaso. Vale, por aquí otro. Mira, a este le falta uno. No me juzgues por mi apariencia. Aunque sea de baja estatura, llevo un alma oscura y tendencia a enloquecer en batalla. ¿Y algo más te cuentas? No te atreverías... ¿Cómo, cómo? No te atreverías a enfrentarte a mí. Me estás retando, ¿eh? Me estás retando. Pero de momento vamos a relajarnos. Atención, compañero aventurero. ¿Vas a salir al mundo exterior? Me uniría a ti, pero ha pasado tanto tiempo que temo perder la cabeza. Madre mía, pero si la cabeza la tiene agarrada. O sea, no tiene... No tiene cabeza. O sea, la cabeza la tiene abajo. El cuello está ahí sin más. En fin. Te envidio por enfrentarte al mundo sin temor. Podría aprender de tu punto de vista. ¡Cuidado! Desprendo ácido al tacto. Y no me gustaría que te quemaras. Ojito con este, ¿eh? Es un sistema de proyección de mi especie. Aunque es un tanto molesto cuando se trata de conocer a otros. Sí, a ver cómo intima, ¿no? Madre mía, el Wiat, este. ¿Y esto qué es? Te veré pronto, dijo ella. Aunque de eso hace mucho tiempo. Me pregunto, ¿a dónde habrá ido? Pues con otro, amigo, con otro. Voy a molestar a otro. No, no. A otro es... Eso te dijo ella. No eres a quien estoy esperando. Sí, sí. Sigue esperando, amigo. ¿Y este? Ah, como un errante. He estado en muchos lugares y he hecho muchas cosas. Pero sospecho que me llevarás mucha ventaja. Hace mucho que dejé de explorar las cavernas de Hollow Nest. Y sospecho que ahora son mucho más peligrosas que durante mis viajes. Aunque a ti seguro que te irá bien. Ok. ¡Buena suerte! Hay un vasto mundo allí fuera. Madre mía, más peña. Recorrí un gran camino para llegar a este lugar. Aunque mi coraza parezca extraña. Por dentro soy igual que tú. Bueno, yo lo dudo un poco, amigo. La verdad. Tú también eres guerrero. Veo tu aguijón. Pero tu coraza no parece estar desarrollada del todo. Ojo, ojo, ojo. En tu estado actual, viajar a una tierra tan peligrosa es una imprudencia. Vale, pues imagínate que, no sé, llegamos a una zona y nos desarrollamos. Y, no sé, aumentamos de altura un poquitín. De fuerza. Molaría un montón eso. ¿A que sí, gente? Bueno. Nos dejamos caer. Atajito. Y ya está. Bueno, vamos. No sé si me podría cargar a esta peña o no. Con el ataque este especial. Pero no lo voy a probar, gente. Hemos tenido aquí una charlita de un cuarto de hora. Así, muy relajante. Y ya está. Y con eso me quedo. Vale. Aquí abajo había una... Algo. Una especie de... Ojo. Abajo es abajo. Madre mía. Esta cosa que no sé cómo romperla. Pero que necesitaré una habilidad para romperla. Seguro. Seguro no. Lo siguiente. Así que... Me cago. Uy. Que no me ha saltado. Así que me cago en... Vale. Buenísima, Pablo. Eh. A ver. Ahí está. Ahí está. Pues eso. Necesito habilidades nuevas. Me cago en pan y miráblo todo. Mi baby. Ahí, ahí, ahí. A tope. A tope. A tope. A ver. Ya me podría haber puesto un balneario, ¿no? En el laguito ese. Digo yo, ¿no? Ya de paso. Hubiese estado bien. Guardamos un poquito. Map actualizado, por cierto. Podemos verlo por aquí. Ahí. Ahí estamos. Fijaos todas las lápidas. Que ahí hay un huevo, ¿eh? Hay más de... O sea, esas no son todas. Te lo digo ya. Nosotros no hemos tenido solamente ocho conversaciones. Ocho no hemos tenido. Hemos tenido más, ¿no? Que yo sepa. Bueno, vamos a viajar. Y diréis, ¿dónde? Pues... ¿Dónde era? ¿Dónde era? Creo que a Bocazu... A Bocazucia. A Bocazucia, sí. Cruces olvidados, me parece que es el sitio. Vale, vamos a ir para allá. Aunque... Ahora que lo pienso, deberíamos ir a Bocazucia. Porque seguramente... Sí, sí, sí. Bueno, primero vamos a ver por aquí. A ver si es esta la zona que yo quería ir. Que creo que sí. Que es la zona esta de los mineros. Me parece que sí. Me parece que es esta zona, ¿vale? Pero bueno, antes vamos a... Uy, que me caigo. Vamos a ir primero a Bocazucia. Para ver si podemos gastar un poquito de dinero. Ya que, bueno, si me matan, pues lo perdemos todo, ¿no? Y como que no, en plan de perder mil. No tengo muchas ganas de perder mil. Así que si podemos gastarlo comprando cosas, pues mejor que mejor. A ver. Buenas. Ah, sí, buscando algo para comprar. ¿Te pesa tu geo? Tú habías leído Echo, pero bueno. Por desgracia parece que te has llevado todo lo que estoy dispuesto a vender. No queda nada. Creo que aún quedan algunas barratejas en mi alacena. Pero perdí la llave hace tiempo, es verdad. Así que me temo que no queda negocio entre nosotros por ahora. Sal de aquí y déjame disfrutar de un buen rato con estos geo que me has dado. Es verdad, tío. Que tenía una llave. Esto ya nos lo dijo hace un tiempo. La mayoría de tipos valientes como vosotros venís a ver el gran esto. Ya lo hemos escuchado todo el rato, ¿no? Pesamidad, bla, bla, bla. No me cuentes rollo, no me cuentes rollo, amigo. Vale. Pá, 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 pá. Marcador de aguas termales, ficha, no sé qué. No me interesa nada. Me cago en... No me interesa nada, ¿vale? Así que fuera. Siguiente. No hay nada. Yo que no sé. Es que claro, como no rescatamos al tío ese al todopoderoso, o como no lo hemos rescatado, yo creo que si lo rescatamos nos deja una recompensa o algo. Creo. Es lo que a mí me ha dado la sensación. Ahí no entro que me asusto siempre. Así que nada, esto está hecho. Podríamos bajar por aquí, pero creo que más rápido por el... Y yendo por el ciervo este, creo que es más comodito, ¿no? Así que venga. Venga, cruces olvidados y de ahí nos vamos a las minas. ¿A qué minas? A las minas donde estaban los mineros esos extraños lanzándome pico y demás. Porque también podríamos irnos a la otra mina donde estaba el chaval ese que cantaba y tal. Pero me da a mí que vas a ir sin abrirme la puerta. Vale, es Cumbre de Cristal se llama el sitio. Cumbre de Cristal y Cumbre de Cristal. Se puede ir por los dos sitios, ¿vale? Ya que sabemos el nombre, voy a ver aquí si se puede ir por aquí o no. Cumbre de Cristal... No, no aparece. Vale, pues tenemos que encontrar una estación de ciervo para ir para allá, ¿no? Que sería lo suyo. Sería lo suyo. Así que, bueno. Vale, a ver, a ver qué tal ya por aquí. No, continuamos. Bueno, al menos me estoy recargando de Geo. Vale, por aquí es por donde yo fui. Fijaos que estaba esto oscuro. ¡Eh, eh, eh, eh! Que me dejéis en paz. Vale, aquí yo me tiré y demás. Esto era bastante sencillito, si no recuerdo mal. Pero no sé... Vale, ahí teníamos un atajo y ya está. O sea, le dábamos... Por detrás no podíamos darle, pero por delante sí. Además me... Me solucionaban los problemas. Y ahí tenía que estar con Ornefiel. ¿Qué es el nombre de ese paro? Vale. Cumbre de cristal. No tenemos el mapa. Me cago en todo. No tenemos el mapa de la zona. Recuerdo la zona. Esto... Joder, pero no lo recuerdo del todo. Me cago en Panini, chaval. Ahí no llegamos ni de coña, ¿no? O sea... Ni de coña, ¿lo ven? Necesitamos más paredes. Más paredes, no más poderes. Ahí tiene que haber... Tiene que haber una especie de... Y aquí una especie de ascensor. Y cuatro. Vale. Vale. Esto era también gracioso. Por aquí no creo que haya nada. Vale. Esto lo hicimos. Ese camino de la derecha lo hicimos. Y por aquí es donde está el tonto este. Y no hay más nada. O sea que... Porque por ahí ya hemos ido. Vale, ok. Pues... Pues muy bien. Y por aquí nada. O sea que... Vale. Y aquí están ya los señores que pican los huevos. Que me pican los huevos. Y aquí está lo del... No creo que sea muy complicado. ¿Qué cojones? Que no lo he visto, tío. Pero bueno, da igual. Ahora nos sentamos y tan tranquilamente. No sé cuánto dinero me dan. Supongo que no será mucho. Por aquí estaba el cornefiel. Aquí. El cornefiel no está. Pero está el banco. Eso es importante. ¿Vale? Y esto se cambiaba. Por aquí fuimos. No recuerdo yo que fuimos. Me cago en panini. Pero bueno. Vamos otra vez por recordar cosas. O por si podemos... Me cago en... Muy bien. Me cago en... Si es que soy imbécil. Muy bien. Si es que soy imbécil. Ah, estupendo. Si es que soy... Soy tontito. Soy tontito. Pero bueno. Descansamos. Nos recuperamos. No hemos perdido nada. O sea que... No hay problema. Vamos a ir por ahí. Vamos a hacerlo bien. Vamos a dejar de hacer imbécil. Y vemos qué es lo que hay ahí. Qué es lo que se nos ha perdido. Y demás, ¿no? Ah, vale. Aquí había una... Una cosita de esas... Muy bien. Un huevo podrido. Si no me equivoco del nombre. Y por aquí hay otro caminito. Es que él... Vale. Y esos tíos eran más chunguis. Vale. Y por aquí... Perfecto. Por aquí esto me da dinero, ¿no? Me imagino. Bueno. Estos están ya reventados. Así que perfecto. Buenísima. Buenísima. Vale. Me acuerdo de ir por aquí... Y todo el rollo. Y esta zona era complicada. Uy, mira qué guay. Vale, son fáciles. O sea, a mí me dan miedo. Pero tampoco eran tan complicados... Como parecía. Subprima, tío. Subprima. Venga, tronco. No, pero sáltame, cojones. Vale. Madre mía, madre mía. Que me revientan. No son tan complicados. Pues toma. Y a punto me revientan ahí. Vale. Tenemos diferentes zonas. Mira, ahí había un... Vale. Es que eres tonto. Si es que te vas para allá. Vale. Estoy un poco tocado. Vale. Igual. Igual no debería irme por aquí. Pero bueno, por... Es que claro. Todo esto supongo que ya lo hice un jodía. Pero como no lo recuerdo... Vale. Este tío... Vale, vale, vale. Sí, esto me acuerdo. Esto me acuerdo. No, pero... Y esto estaba por aquí parado. Vale. ¿Y cómo subo por arriba? Tenía que dar toda la vuelta. Vale. No pasa nada. No. No, tío. Es injusto, colega. Es injusto lo que me ha pasado. Pero bueno. Vale. Tengo miedo, tío. Yo creo que me voy a... Me voy a bajar. Al menos ya estoy estructurando un poquito la zona. Vale. Y por aquí está el banco, ¿no? No. No. Venga ya, chaval. No me dabas los cojones. Me dabas. Pero bueno. Aquí está el banco. Así que tranquilidad. Y ya está. Bien. Más o menos ya tengo la zona estructurada. Hay muchos caminitos. Vale. Voy a ir primero por el de aquí. Por la izquierda. Creo. Puedo ir por arriba. Vamos. Vale. Yo creo que por aquí de momento... Muy bien. Perfecto. Ahora más por arriba Perfecto Tendró que cabe bien Y perfecto también Vale hasta aquí guay Por la derecha Ay amigo esto me acuerdo yo Vale por ahí fuimos Y por aquí que aquí había otro insecto eso grande No Pero esto lo hicimos Por ahí también fuimos Vale y por aquí arriba Amigo Me puedo cargar los tíos No pero bueno Por aquí no se si llegue a ir Jolines ya no Vale guay Por aquí se puede ir Si Muy bien y por aquí tu me dirás Como cojones llego Sé que no llego Así que nada Otra habilidad O algo Por ahí de momento Nada Mira aquí hay hojas Así que Esas hojas Tienen que ser Del Corre Del fiel ese tío No 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 corre Vale No pero salta Me Joder No que muero No me lo creo Vale creo que tiene que estar por aquí El pringao Vale vamos a saltar de esta zona Míralo Buenas Vienes a escalar la montaña He oído historias sobre un camino hacia la cumbre Demasiado lejos para mi Y no me gustan las alturas Comprar un mapa de la zona Si por favor Vale ahora tengo que actualizar No porque imagino que Bueno no mira se me ha actualizado por completo Vale genial Pues estupendo Vale por ahí arriba Imagino que no puedo ir O sea necesito un doble salto quizás Y por aquí pues tampoco puedo ir Me cago en ti Corre en el fiel De los cojones Bueno no en ti no me cago Porque eres buena gente Ahí arriba hay algo Pero claro Como llegamos ahí arriba Pues por la otra zona Obviamente Por aquí no es Eso está claro Así que no hay otra No hay otra zona ¿No? Que yo sepa Creo que no No cuidado Uy 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 Me la ha jugado demasiado Venga hombre Qué malo eres Pablo Pues no pasa nada Nos curamos un poquito Y ya está Vale Banquito Sí señor Banquito Me mola Me mola Banquito Dice que por aquí Tiene ningún secreto No No Guardián de Cristo Me cago Me cago en Me cago Me cago en Me cago en Tú No pero Vale es que no No le he pillado el timing Joder No me lo creo Que no le he pillado el timing A esta mierda Va como demasiado rápido Uy Vale Vale No otra vez Uy Si es fácil Si es fácil Cojones No 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 Joder Pablo Eres inútil No Ya está Si era facilísimo De verdad que era facilísimo No digo en plan ¿Qué pasa? Vale Se abre eso Genial Yo me descanso aquí Estupendo Vale Me he puesto tenso Porque me cago en panini Chaval Digo que cojones Más que nada porque era facilísimo Tío Y por cojones No No es culpa del mando No El mando ha ido bien He sido yo que he sido manco Cojones Vale Por ahí Arriba tampoco podemos ir Ojalá que en esta nueva zona Pues lleguemos a algún sitio Donde Podamos Es más Voy a ponerme Aquí tengo Tengo Marcadores Tengo un marcador Bueno De momento Mira Me acuerdo del sitio ese Que no puedo ir Y ya está Igual debería haber comprado Un marcador Yo que sé Ah Y ahora esto se abre Que me acuerdo que eso estaba cerrada Y molestaba Me ha Me cago en Prima Tío Really nigga Vale Eso es una planta de estas Potente Eso me da un huevo Un huevo podrido Que para cuando yo muera Que por cierto El El dinero que perdí Que no sé cuánto fue Creo que fue 800 O 500 Algo fue No me acuerdo cuánto Si fue mucho o no Pero algo fue Vale Tenemos que bajar De aquí Entonces Bueno Pues mira Qué bien ¿No? Hemos cargado A un señor Que era malísimo El pobre Pero bueno Ha estado divertido Vale Por arriba También podemos ir Vamos a ir por arriba ¿Qué te pasa? Genial Increíble Maravilloso Ay amigo ¿Esto qué es? Llave del comerciante Ojito Hay que Creo que puedo pasar La izquierda Y no puedo Amigos ¿Qué cojones? Yo tío Pero me cago en su puta madre Joder Vale Perdonad No sé si ahora habrá delay o algo Espero que no haya delay Vamos a hacer esto En primer lugar Es que se me ha cerrado el juego ¿Por qué? Ah pues no lo sé Otra vez Mira Me voy a cagar en la puta madre De todo el mundo No hombre De todo el mundo no De panino solo Pero tío Es que Me da coraje De que se me cierre el juego Porque se me ha cerrado Vale Que Ok Que ahora no ha pasado nada Porque Coño No había enemigos Pero imagínate que hay enemigos Y muero O imagínate que yo ya he muerto Voy a recuperar mi alma A lo mejor estoy luchando contra el alma Que es facilísima Y se me baja la pantalla Así por la cara Es que Es que Me volvería muy loco Vale Creo que por aquí Podríamos llegar a la zona esta Para Para abrirla Bueno Hombre ¿Qué tal? Menuda vista ¿No? Eso me dijo la otra vez Creo No me sorprende Que haya sobrevido Al camino Por estas cavernas Centelleantes Das la sensación De ser muy fuerte Sospecho que sería Bastante intimidante De no ser Por tu corta estatura Ya está Otro que me llama En uno Te entriste Si yo veo A esos mineros abajo Aún haciendo una tarea sin fin Incluso vencidos Tienen un firme propósito Grabado en sus cáscaras Se dice que la mena de cristal Contiene ese tipo de energía No tan potente Como el alma Que lo Que los habitantes de la ciudad Empleaban Pero mucho menos letal Es extraño Saber Saber Hechos tan Antiguos Me pregunto De donde vienen Mis conocimientos O sea Que ni lo sabe Desde esta altura Puedo divisarla La luz de esa pequeña Y triste ciudad Dudo que esos habitantes Puedan ni siquiera Comprender la escala Del mundo que los rodea Parece tan pequeña Eso me digo yo Cuando me veo mi pen Ya está ¿No? No hay más nada Vale Ok pues Estupendi Vale Camino derecho Vida estupendi Y fenomenal Muy bien Y no puedo ir por arriba Porque no puedo Igual tengo No sé Un super salto Flipante Y algún día Podré ir por arriba O supongo que es un atajo Para bajar Y aquí creo que ya puedo Si no me equivoco Coco Vale vamos a bajar Me cago en ti amigos Fuera Fuera la tontería amigos Fuera las tonterías Esto no me da dinero Ni me da nada O sea que me lo he descargado Por cargarme Vale Mira que ¡Ay! Que cojones el susto Que me ha pegado Vale Eso nada Vamos a irnos Por aquí Y por aquí Esto que baja Muy bien Vale Necesito Te necesito a ti amigo Te necesito a ti amigo Vale Y por abajo ¿Qué es lo que hay? Porque no lo recuerdo ¿Qué es lo que hay aquí abajo? Vale O sea es que puedo llegar aquí perfectamente Vale Atacito también Y por aquí a la derecha Vale Aquí ya fuimos ¿No? Porque me suena la cosa esta rara Claro Sonar me suena Bueno Pero esto No lo he pillado ¿No? Vale 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 Estradeno Ahí Ahora Ya me lo tomo Maybe Vale Creo que este Sería más camino Principal Que otra cosa Pero bueno No entiendo No entiendo nada Tío No entiendo nada Verás tú luego Para volver Amigo Ay Creía que me lo Iba A pasar Vale Genial Por favor Por favor Que sea Que haya un atajo Algo por aquí Please Esto va muy rápido Para abajo Pues me cago en ti Amigo Ahora ya no puedo Volver Por ahí ¿No? Esto que mierda es Que cojones Es esto Tengo miedo A inspeccionar Que cojones Corazón de cristal Mantén el ET Mientras estés en el suelo Colgando una pared Para concentrar la fuerza Fuelta el botón Para Abalanzarte al frente Y volar por el aire Pues sin quererlo Ni beberlo Para arriba ¿Puedo ir? No, no Ay Vale Y me puedo parar ¿No? ¿O cómo va esto? Uy, uy, uy A punto me mato Ostras Que guapo Y esto no consume nada Vale Me pego un golpe Pero no pasa nada Vale Y no puedo ir para arriba Ok A lo mejor ya habrá Una habilidad Que pueda ir para arriba Ostras Que chulo ¿No? Ah amigo mío Ostras chaval Esto es un atajo Pero me cago En panini Ah, pero Vámonos Pero vámonos Tú Vale No pasa nada Puedo seguir yendo Hacia Ah no Tengo que ir por aquí Que chulo Vale Mi pregunta es ¿Hacia dónde tengo que ir ahora? Porque no lo sé Creo que desde aquí De aquí vine, ¿no? Ah, sí, sí, sí Aquí vine Es más Este es el atajo Porque yo hice No me acuerdo No tengo ni idea Necesito un banco Me acabo de rayar muy fuerte Amigo Claro, claro Vengo de aquí Eso, eso, eso En que me estoy rayando Un poquitín Bien Pues subamos de nuevo A ver Estamos un poco tocadetes Y tenemos que volver Tenemos cinco De salud Así que bueno Hola Lo sabía Lo sabía Lo sabía Vamos a recuperarnos Con este buen señor Hola Buen señor Vale Y hay Ah, que por aquí No se puede ir Amigo Amigo Por ahí no se puede ir Cuidado con esto Que te revienta Dame Uy 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 No No, no Coño Es que me ha tardado Tío Bueno, da igual No pasa nada Lo hemos pillado No se que es lo que he pillado Sello de algo Creo Me apareció leer Y por aquí Por donde yo estaba Me dejé caer Pim pam Vale Aquí están los mineros estos Que me cargué Y me hicieron uno de daño Creo O igual No, no lo se Por aquí No puedo ir de momento Pero por aquí Tengo un banco A la izquierda Vale Perfecto Vamos a descansar aquí Un ratillo Ah, amigo Este es el banco Vale Ok Estupendo Estupendo Oh Oh Y por aquí Ah, no puedo ir por arriba Pero sería lo suyo Ir por arriba Para Claro Para llegar a la zona Esa Que está aquí al lado O sea Lo del huevo podrido Ese, ¿no? Está aquí a la izquierda Lo ves Pero bueno Tendremos que continuar Por aquí A la derecha Supongo Imagino Creo yo Por ahí arriba Ay, 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 ay Señor No quiero problemas Ah, ah, ah Sí que quiero problemas Me cago en ti, amigo Vale Ah, que llegaste Este aquí, amigo Ven, ven, ven Ven para acá Pero no te vayas para allá He dicho que te vengas para acá Coleca Ahí, ahí ¿Qué cojones? ¿Cómo llegas tan lejos? Joder, Pablo Eres inútil, eh Vale Voy a bajarme Porque tengo miedo Y no tengo ganas De que me reviente El pringao ese Y es que creo Llámame loco Ah, ahora podemos hacerlo De otra forma Mucho más rápida Es que quiero A ver si puedo ir Hacia arriba Fijaos Fijaos la diferencia, eh Madre mía Madre mía Tú Espérate Ya que estamos Vamos a reventar Al pobre este Y ahora A ver si Funciona Lo que yo quiero hacer Ay Ay, cojones Que se me ha ido Me cago Me cago Con chile No puedo Creo que tampoco Llego aún así Aunque Para mí que llegaba Tronco Pero Soy un poco inútil Vale Pues por la derecha No podemos ir Para arriba Aquí tampoco podemos ¿Esto qué es? No es nada, ¿no? O sea Por aquí arriba Tampoco podemos ir O sea Que tú me dirás Tú Me dirás Ah Espérate Que ahora ya podemos ir Espérate Que ya podemos ir Por el sitio este De Cornerfield O como cojones se llame Espérate Espérate Que se nos han abierto Unas cuantas Vamos a curarnos Un poquitín Solo No hacía falta Realmente Si me voy ahora mismo Si me voy ahora mismo A lo que viene siendo El El banco Que está aquí Y de aquí Nos iremos Hacia La izquierda Si señor Madre mía Se nos han abierto Zonas Cuanto menos Cuanto menos Interesantes Cuanto menos Interesantes Que es aquí Si no me equivoco Vale Por arriba Sigo sin poder ir Y aquí ahora El nota este Pues se ha ido Pero A ver Que yo ya he pillado El Yo ya he pillado El El plano O sea Que me estás contando Vale O sea Que esto Tiene pinta De ser Un Atajo Sup Cuidadito Supremo Vale Podemos seguir Yendo por aquí Genial Que guapo Que guapo Que guapo No 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 Y yo Vamos a ver Vale Hay que pillar Esto todavía Un poquito Vale Ok Entendido Dodo Quería ver Si por la derecha Había algún Segreto O algo Y se ve Que No O sea Que podría Esto hacerlo Mucho más fácil No No Uy Madre mía Que puto amo Que soy Todo motivado Vale Y aquí llegamos A una zona Que no tengo Ni donde Cojones Estoy Vale De momento Por aquí Puedo ir Tan tranquilamente Muere Muere Y tranquilidad Ah que hay otra Aquí Me cago Vale Estoy escuchando Una larvita Mira Aquí está La larvita Vale Y esto Se puede abrir O sea Que cojones Hija de puta No 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 Hija de puta Hija de puta Que yo venga ya Cabrón Que asqueroso Y eso Y eso Chaval Que no me lo esperaba Para nada Tío Que asqueroso Lo habéis visto Por favor No mueras ahora Lo habéis visto Lo habéis visto Lo asqueroso Bueno Me da igual Ah que por aquí No No Y yo Estoy chungo Vale O sea Estoy Malditamente Chungo Tengo 4 De vida Tengo que cargarme Mierda Ese Aquí arriba No puedo ir Estoy por irme arriba Y pillar la vida De nuevo Llámame loco Pero si no lo hago Igual Muero Igual muero Ahora Vale Algo es algo Aquí está Aquí está el banco O sea Que guay Hombre tío Que no No puedo Ir con menos Vida Encima O sea Además Necesito la energía Esta Igual para Reventar Al pringao Me da Me da igual Me da Exactamente Igual Me cubro De nuevo Y ya está Me da igual Llamadme lo que queráis Pero me da igual Por cierto Ahora esto ya se ve todo ¿No? Madre mía Madre mía Madre mía La cosa es Acá pilla al bicho Que no podía ser Más rapidita También ¿No? Muy bien Pues Ahora por aquí Por la izquierda Y de aquí Del pirón Y a ver si no recibo Ningún daño Sería lo suyo Para enfrentarme A esa criatura Asquerosa Que me ha dado Un yuyu tremendo Nada Un mal rollo Que lo flipas No No Venga ya Chaval Y no me va el dash Ay por dios Y no me va el dash Colega Este tiene un pequeño Delay O sea Me refiero a que Bien Vale Relax ¿Vale? Vamos a curarnos Porque prefiero curarme A otra cosa Vale Y por aquí Me cago en panini Chaval Vale Ahí está Arriba está mi alma Vamos a pillar primero Mi alma Ah que ya no tengo más No Ya tengo las cosas Mira vamos a ir por aquí arriba Vamos a cargarnos al pringado Este primero Y perfecto todo Vale Vale Preparados Que asco De insecto De mierda Y al final ha muerto Que putada Habría Habría alguna forma De No sé De hacerle De poder restaurarlo Algo Mira este Por favor No me jorobes Vale Bien Gracias O sea que era un No lo sé tío Iba a decir Era una estafa De De bicho Pero no Porque es que además También tiene la cosa No sé tío Vale Creo que podría Llegar a reconocerlo Si se va a transformar O no Porque cae como diferente Fijaos que ahí Es como Un agujero Donde Lo ves Y eso no es un agujero Así que yo creo Que ese podría ser El método Para Diferenciarlo Pero claro Me tengo que acordar También de Uy Que puede ser Un bicho malo ¿No? Vale Y ya por aquí Pues terminamos Genial Vale Y aquí Ojito Tenemos Es que Madre mía Es que nos lleva Madre mía Sabéis donde estamos ¿No? Cuau chaval Para flipar No Aquí me enfadé un poquito ¿No? No me jodas Venga ya Tío Ah no 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 Que estamos en Coño Vale Creía que estábamos En otro sitio Perfecto Creía que estábamos En otro sitio Pues ahora Vamos a ir ¿No? Ya lo vais a flipar Nos vamos a ir para allá A ver que encontramos Volando Volando Voy Hacia arriba No me acuerdo De la canción De Dragon Ball Tío Z Paso del rey Ojito Porque esto es lo primero Que vimos ¿No? Seres superiores Estas palabras son Solo para vosotros Más allá de este Punto Os espera la tierra Del rey Y creador Cruzad este umbral Y obedeced Sus leyes Ser testigo De la última Y única civilización El reino eterno Holonest Cada vez lo pronuncio Diferente esto Pero bueno Recordad Uy que susto Que Había una zona Esto es del principio De los juegos ¿Vale? Mira Esto camino Por cierto Ahora tenemos La llave del Almacén Y aquí fue Donde yo me caí ¿O qué? Esto O sea No sé Por aquí se puede ir ¿Cuánto me da? ¿Dos o tres? Me da dos solo Qué caca Bueno No está mal Tampoco O sea Esto se rompe No Pero tiene La gracia De Del culo Porque me tiran Los pinchitos Esos Refeccionar esto Seréis superiores Esta palabra Son solo para vosotros Pues Mira ¿Qué cojones? Reúne almas Golpeándolos Ah vale Este es el tutorial O sea Por aquí es por donde Viste Por aquí es por donde Fuimos Y yo De donde De donde Llegué Yo Yo llegué De aquí Justo Aquí Aquí es donde Yo me caí ¿Os acordáis? No sé si Ué Ah vale Y por aquí Un secretillo Que nos encontramos ¿No? ¿Qué ahora puedo ir? Antes no Uy Me cago En Todo Lo Cagable ¿Y? Porque esto no se rompe Tío Es otra puerta De esas raras Que no se pueden romper Quillo Qué coraje ¿Y esto ahora Es un atajo? ¿A dónde? Boca sucia Ah amigo Ahora podemos No sé Yo lo estoy flipando Aquí muy fuerte ¿Eh? Como que boca sucia O sea Esto no Ah amigo Vale Creo que sé Donde estamos O igual no O igual no No tengo ni idea Ahora mismo Lo estoy flipando Bastante Sé que el capítulo Se está demorando ¡Lol! Cabrón Asqueroso Se está demorando Bastante El capítulo Pero Es que no puedo parar Ahora Pero venga Lo voy a parar Lo voy a dejar aquí Voy a continuar ¿Vale? Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós